Güey, hoy, por fin comprendí por qué siempre decimos que League of Legends está tan mal. Es una conversación común en el mundo de League of Legends que LOL es una mierda, que la comunidad es tóxica, que todo está de la chingada, que Mercy critica Riot, que las decisiones de Riot, que las skins, bla 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 bla, pero algo que ha sido constante año con año con año con año, específicamente desde la temporada 4 para acá, es que League of Legends antes se sentía mejor. Y esto tiene una explicación ahora lógica, ¿vale? Estuve haciendo bastantes comparaciones, estuve, ya lo saben algunos los que me estuvieron siguiendo en Instagram, que por cierto siguenme en Instagram, hay sorteo de Asir. Estuve hablándolo un poco por Instagram y tuve mucho tiempo libre porque me enfermé de gravedad, me estaba llevando la chingada, la verdad, pero pude tener tiempo como para ver algunas cosas y tomé mucho de ese tiempo para ver gameplays viejos de LOL, para recordar a lo mejor, dejar un poquito de lado esa inocencia o ese sentimiento de ah, todo antes era más bonito, a bajarlo al tema de a ver, güey, ¿por qué sentía que todo antes era más bonito, güey? Porque no solo me pasa a mí, no es un sentimiento que yo diga o por mis huevos o por mi opinión o por lo que yo piense, no, es algo que se habla en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Todo mundo dice League of Legends era mejor antes, ¿por qué? Porque antes no existían tantos pinches bounties. Antes, el equipo que estompeaba a Lerly, la partida se acababa. Así de simple era. No había más complicaciones, no había bounties, no había... Es que ese güey lleva 10 kills, bueno, ahora da 4 mil de oro, 700 de experiencia y te da 7 varones por el orto. No, eso no existía. Existía el bounty. Sí, te daba, creo, eran 127 más de oro, un güey que iba muy fedeado. Sí, o sea, sí te daba una recompensa adicional, más o menos. Y apoyaba, pero hasta ahí, chicos. Vamos a ver un poco esto. Porque estaba... Justo antes de grabar este video estaba viendo un gameplay de Lysin de ranked de 1500 de elo, ¿vale? De 1500 de elo que esto era diamante y feria, ¿sí? No mal recuerdo, diamante oro, no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo cómo era el sistema antes... Porque antes el elo era por número, ¿vale? No es como... Si era oro, platino, diamante, challenger. Pero... Era por numerito mágico. Vamos a ver un momento esta partida. Vamos a reflexionar esta partida. Es una partida que se acabó ya en 26 minutos y hay una ventaja de 15 mil de oro. A lo coreano, papito. A lo coreano. Hay una partida de 15 mil de oro. El mapa está completa y totalmente destruido y los oponentes no pudieron ni meter las chingadas manos, ¿vale? Que este Ryze haya llevado 4 kills fue completamente irrelevante. Y si bien esto es algo que sucede, realmente la ventaja de ítems, pues sí era fuerte, pero era un ítem y ya... Aquí el Graves realmente lleva medio ítem de ventaja. Que esto hoy en día, tú lo ves en el LoL y dices, ah, asusta, pero dices, bueno, es controlable. Aquí ya era una brutalidad este cetro vampírico extra o sacarle un ítem al otro top laner. ¿Me explico? Pero es bastante curioso el cómo el sistema del Snowball hoy en día es algo castigado. Si nosotros analizásemos esta partida completa, a profundidad, viendo paso por paso el qué sucedió, el por qué sucede aquí, incluso llevándose ciertos shutdowns y tal, y el equipo contrario intentando volver un poco a la partida, que son shutdowns duros, chicos. O sea, un solo shutdown en estos tiempos daba bastante oro, me explico, daba bastante oro, que el Isin va 5-1-10, que le da igual el farmeo, que lleva 84 minutos, pero vean el daño, hermano. Vean el Isin que se metió entre 5 y solo dio 125 de oro más. Si tú te fijas, solo dio 125 de oro más. Quiero ver si le alcanzamos a ver la animación del oro, que aquí se mete el solo entre 4 en una torre y le da absolutamente igual. Vamos a ver si lo puedo ver. Ahí está. O sea, dio 500 de oro, que realmente dices, oye, es una muy buena cantidad, además dio muy buen oro de asistencias, dio 125 a cada uno. Eso está bastante, bastante cool. Dices, oye, Mercy, si ya en ese tiempo existían los shutdowns, entonces, ¿cuál es la justificación detrás de este video? Muy simple. Que hoy en el LoL todo es una piñata, güey. Las torres, los objetivos, el farmeo, es una chingada piñata. Que si tú vas, por ejemplo, por algo como el hoy funciona, hoy en día en League of Legends, tú vas y estompeas una línea, el güey va a 0-9, da 100 de oro. No da minion, que sí, que son mecánicas para que ya los inters no tengan tanta fuerza y que la chingada, ok, perfecto. Que lo cambiaron por culpa de Devouse, perfecto. No pasa ni media, no pasa absolutamente nada. Sí, pero ahora, si te llevas una torre, si el equipo contrario se descuida un momento, se llevan una torre, ay, güey, ya son 500 de oro global y 500 de oro global y 700 de oro global y 800 de oro global, que poco a poco hace que si los equipos de por sí nunca han sabido cerrar una partida, hoy en día, sea aún peor el hecho de poder cerrar una partida. Ahora, yo entiendo que para los que vean este video y sean jugadores de lo alto, Master, Grandmaster, Challengers, Master y Grandmaster seguramente me entiendan porque sigue pasando ahí, sigue pasando ahí, directamente sigue sucediendo, no se preocupen, sigue pasando, pero la gente cree, la gente piensa, la gente razona y dice, es que, ay, güey, realmente los bounties no son tan importantes. Claro que lo son, porque la gente no sabe cerrar partidas. ¿Cuál es la solución ante esto? Que si tú ganas una ventaja en el early, era lo que hablaba José de Oda hace muchos años y que yo incluso hice videos al respecto de, güey, si llevas ventaja, júntate y pucheas, se acabó. No le des espacio a lo enemigo de llevar cerrachas. No le des espacio al enemigo porque te van a voltear la partida. Hoy en día, el sentimiento más frustrante de LoL y el por qué mucha gente fuera del flameo, fuera de los inters, fuera de los AFKs, fuera de la toxicidad, fuera de todo eso, una de las razones más grandes por las cuales el lolero le caga tanto el lol, es el descontrol que existe en la partida. Gané el early, no pasó nada, perdí. El otro cabrón que me enfrenté a la línea, que le escupí en la boca, así me lo di, para no decir cosas más feas, le gané, bueno, la partida se alargó, mi equipo no se juntó, mi equipo regaló rachas y perdimos. Que claro, muchos dirán, Mercy, pues es que si un equipo tiene ventaja no debería regalar las rachas, claro, es lo obvio, es lo obvio, pero también que el sistema recompense tanto, ojo, no estoy diciendo si esto está bien o mal, quiero dejar muy en claro este video, que no es un video de lloradera, de quejarse, simplemente es un video para entender, para que tú que estás viendo este video, y muchos que lo ven, entendamos el por qué se está este sentimiento, porque esto es una de las razones, aunque no lo parezca, no es un video de lloradera, puede estar o puede estar bien o puede estar mal, a mí me parece mal, que sea, te recompense tanto el hecho de ir por detrás, a mí me parece una mentada de madre, porque una partida se puede ir al garete por una mala decisión, entonces quiere decir que un montón de buenas decisiones en el early no impactaron lo suficiente la partida como para que exista espacio al error, sí, o sea, existe espacio al error del otro lado, te lo voy a ejemplificar bien pendejamente, mira, voy a abrir el paint, porque a lo mejor aquí necesito una ayuda visual, perdonen a los que estén viendo esto en la madrugada, los acabo de dejar sin ojos, literalmente, digamos que tú eres el equipo 1 y este es el equipo 2, el equipo 1 ganó el early, el early, el early, el early, lo ganó, se hizo, lleva 20 kills, me explico, y jugó chingón, el early, y cometió cero errores, y el equipo 2 por consecuencia cometió 20 errores, ¿sí me explico? y va muy por detrás en oro, pero ¿qué crees? si este güey comete un solo error, todo esto que hizo se va al garete, ¿por qué? porque ahí, porque ahora el equipo contrario puede hacer una powerplay de 5k de oro, sí, y fácil güey, una teamfight que la jugaron mal, una teamfight, repito, cuando el equipo 2 ha hecho un montón de errores en el early, y las consecuencias de estar en una partida así es porque cometieron una bola de errores en el early, bueno, por un error, un error o una teamfight más jugada, le dan la vuelta a la tortilla porque se llevaron 5k de oro de recompensa, entonces, todo el early que hizo este equipo y todo lo que hizo bien no vale nada, ¿qué es lo que sucede? muchos dirán, es justo, y yo te puedo decir como lo pienses, como lo quieras pensar, a mí me parece mal que un error valga lo de 20 aciertos y viceversa, que 20 errores del equipo contrario les den la suficiente cantidad de oro para que valga todos los aciertos que tuvo el otro equipo en el early me parece una pendejada, yo creo que el sistema de bounties no está mal, me parece mal pero no está mal, son dos cosas muy diferentes, quiero dejarlo muy en claro porque es importante definir este tipo de cosas para no inventar mamadas, pero para definir esto o sea, para entenderlo a profundidad es, oye, el tema del problema del sistema de bounties es la cantidad tan absurda de oro que da porque esto permite que lo cripo contrario sumado a la experiencia que da, sumado al bounty, sumado al bounty de la torre, sumado al bounty del dragón, sumado al bounty del pinche varón, wey, si se lo roban, todas esas cantidades de oro, yo siempre se los he dicho que League of Legends es un juego de oro, es un juego de economía, dineros, billuyo, si el equipo contrario de repente recibe un impulso de 5k de oro porque el equipo que iba bien en el early juega una teamfight mal, hostia, está de la chingada, ¿cuál es el meta en el all? el meta en el all es saber jugar perfecto el early y cerrar las partidas perfecto no cometer ningún error porque si en el early juegas perfecto y la partida se alarga valiste verga por el tema de los bounties porque los oponentes van a spiquear power spikes muy de repente y depende de cómo sea la composición porque también depende del tipo de composición que tengan pero digamos que tienen un solo campeón de escalado de repente ese campeón se lleva un par de kills con bounty se llevan un dragón con bounty un varón con bounty y una torre y de repente es un plus de un ítem y ya no los paras y todo lo que hizo el early todo lo que hiciste en el early ya da igual y viceversa en el equipo contrario el equipo 2 o el equipo el equipo que va perdiendo que chingón que tengan las oportunidades de volver a la partida que padre que existan estas cosas para el equipo que va perdiendo pero esta es la razón por la cual se siente League of Legends tan frustrante de unos años para acá todo el sistema de bounties genera esa sensación de injusticia de wey hice todo bien en la línea y ya no pasó nada esa es la realidad y te invito a que hagas mi ejercicio ponte a ver partidas de temporada 3 son divertidísimas wey partidas de temporada 3 temporada 4 para que veas que un wey que terminó 0-5 una línea es una patata es una patata que un cabrón que salió 5-0 de línea se siente como un golpe en la mesa en la partida porque no te tienes que estar preocupando por las torres no te tienes que estar porque aunque aunque des tu bounty en esos momentos aunque des tu bounty ya no existía el bounty de torres no pasa nada ok te llevaste 500 de oro pero no te llevaste 5000 de oro porque el problema con los bounties hoy en día es que no son un punto equilibrante de la partida es un punto de desequilibrio porque quiere decir porque la partida de LoL tiene sus diferentes fases el early el mid game y el juego tardío vale en el early game o fase de líneas es donde se cimientan el ritmo con el que se va a jugar el mid game por ejemplo si en el early tu estompeaste normalmente lo que quieres es un early basado en presión perdón un mid game basado en presión que es pushar torres mandar a alguien a una side para que presione porque va fuerte para terminar la partida lo más rápido posible si el early game fue igualado o sea no hay demasiada ventaja de ningún lado tipo hay 5 kills de cada lado no hay demasiada ventaja lo que buscas es un mid game por objetivos donde empieza un juego más macro estratégico buscas más objetivos buscas cazadas team fights más largas etc y si la partida fue una hueva de esas partidas ya que pasa muy poco realmente eso solo se ve en competitivo pero de esas partidas que van a 0-0 minuto 15 y realmente no ha pasado nada y todo el mundo está farmeando pues es un es un mid game con transición a juego tardío de team fights que es simplemente encontrarse a guates y a ver quién la caga el tema es que hoy en día jugar al early parece un error parece un error parece una tontada ¿por qué? porque es tienes tanto peso encima o tanta responsabilidad encima que es como de bueno si gané el early y me equivoco una sola vez me van a ganar la partida entonces mejor juego chill juego a escalar juego lento juego super safe y a lo mejor es lo que han buscado en el LoL a lo mejor es lo que se ha buscado en el League of Legends pero no sé ese sentimiento que mucha comunidad de League of Legends tiene hoy en día que mucha comunidad de League of Legends tiene hoy en día es eso es el verga güey la ranked se siente un azar cabrón y los bounties la cantidad de bounties no porque existan los bounties siempre han existido pero la cantidad tan absurdamente alta de bounties que existen hoy en día que bounties por todo parece que recompensa al que juega mal ¿me explicó? y castiga al que juega bien y comete un error porque el güey que jugó el early no tiene pues no debería tener tantas herramientas para defenderse pero bueno si así lo buscan en Riot y así buscan ese tipo de gameplay pues seguramente será por el bien del juego ¿verdad? yo soy Mercy te quiero mucho y te quiero ver triunfar espero te haya gustado la reflexión recuerda suscríbete al canal todavía no estoy perfecto de la voz espero les haya gustado el video que se viene monólogo le estoy emocionado estoy muy emocionado por ese monólogo les va a gustar un montón yo soy Mercy nos vemos en el siguiente video recuerden sorteo en Instagram